Quiero a la sombra de un ala contar este cuento en flor La niña de Guatemala, la que se murió de amor Eran delirios los ramos y las orlas de reseda y de jazmín La enterramos en una caja de seda Ella dio al desmemoriado una almohadilla de olor Él volvió, volvió casado, ella se murió de amor Iban cargándole en andas, obispos y embajadores Detrás iba el pueblo en tanda, todo cargado de flores Ella por volverlo a ver, salió a verlo al mirador Él volvió con su mujer, ella se murió de amor Como de bronce candente, al beso de despedida Era su frente, la frente que más se ha amado en la vida Y ahí, centro de tarde en el río La sacó muerta el doctor Dicen que murió de frío, yo sé que murió de amor Allí en la bóveda helada, la pusieron en dos bancos Vese su mano afilada, vese sus zapatos blancos Ahí, callado al oscurecer Me llamó el enterrador Nunca más he vuelto a ver A la que murió de amor, ay A la que murió de amor, ay ¿En qué nos parecemos? Tú y yo a la nieve ¿En qué nos parecemos? Tú y yo a la nieve Tú en lo blanca y galana Yo en deshacerme ¿En qué nos parecemos? ¿En qué nos parecemos? Yo en deshacerme Yo en deshacerme Yo en deshacerme Yo en deshacerme Los mueve el viento A los árboles altos Los mueve el viento Y a los enamorados Los mueve el viento Los mueve el viento Los mueve el viento Y a los enamorados El pensamiento 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 Ahí va Martín y su mula Ahí va Martín y su mula Allí se van calle arriba Los dos Martín y la mula Llevan prendidos los ojos Llevan prendidos los ojos De herida y hambre De pobre Loto Martín y la mula Y te vas Para volver Martín Con la siembra de tus sueños Sombreando el atardecer Y se la pasa viviendo Y se la pasa viviendo Con una mano sembrando Y con la otra barriendo Y es la esperanza del pobre Y es el consuelo del rico Un hombre de tez morena Y el alma como Un hombre de tez morena Y el alma como Paloma Y el alma como Un hombre de tez más Y el alma como Un hombre de tez más Y el alma como Un hombre de tez más Alegra en el verde palmar cantaba feliz Un día dejó de trinar, dejó de reír Y entonces un guajirito del cafetal Muy dulce le preguntó, ¿Quién te hace pena? Y triste la flor contestó mirando hacia el mar Quien pierde su corazón no puede cantar Y el mío se lo lleva a un rubio oficial De un barco de Nueva York que no volverá Florcita del verde palmar no sufras así Olvida tu rubio oficial y quiéreme a mí Amor con amor se cura, ya lo verás Mis besos y mi querer te van a sanar Y triste la flor contestó mirando hacia el mar Si aquel que me lo arrancó no vuelve jamás Errante con mi dolor lo iré yo a buscar Si un marino gentil te robó el corazón Para verte feliz yo del mío ardo si me dices que sí Y en el verde palmar entre aromas y flores Otra vez vibrará tu canción como un niño al amor Si un marino gentil te robó el corazón Si un marino gentil te robó el corazón Sí, 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 sí Y en el verde palmar entre aromas y flores Otra vez vibrará tu canción como unirlo al amor ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias por ver el video! ¡Gracias 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 por ver el video! Y aunque me hayas herido siempre te recuerdo sin sentir rencor Soñar que nos quisimos es solo recordar una quimera Porque siempre yo he de amarte sin habernos comprendido Que triste es el vivir soñando una ilusión que nunca a mi vendrá Yo te amé con locura y te di mi ternura Más volaste en mi vida sin tener compasión Más nunca olvides que te he querido Y aunque me hayas herido siempre te recuerdo sin sentir rencor Más nunca olvides que te he querido sin sentir rencor Más nunca olvides que te he querido sin sentir rencor Florece mi corazón La brisa mañanera como yo te besa Te besa en las espigas como yo mi amor Más nunca olvides que te he querido sin sentir rencor Más nunca olvides que te he querido sin sentir rencor Más nunca olvides que te he querido sin sentir rencor Más nunca olvides que te he querido sin sentir rencor Más nunca olvides que te he querido sin sentir rencor Cuando no vienen tus besos hacia los míos La palma sola se queda sin sentir rencor Más nunca olvides que te he querido sin sentir rencor dulce amado besarme contigo junto al Hawái eres la ternura para mi canción por eso más te quiero yo eres la ternura para mi canción por eso más te quiero yo te quiero yo no sé que tienen las flores llorona las flores del campo santo que cuando las mueve el viento llorona parece que están llorando llorando que cuando las mueve el viento llorona parece que están llorando llorona 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 tú eres mi yunca me quitarán de quererte llorona llorona pero de olvidarte llorona me quitarán de quererte llorona pero de olvidarte nunca Música 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 Llorona De un campo lirio El que no sabe de amor es llorona No sabe lo que es martirio El que no sabe de amor es llorona No sabe lo que es martirio No sabe lo que es martirio No sabe lo que es martirio Podrás cambiar de nombre De patria, de todo Modificar tu rostro, tu historia, tu voz Pero por más que borres, que limpies, que cambies La huella de mis besos tendrás en la cara Podrás correr el mundo o vivir escondido Cubrir con mil parejas la vida vivida Pero por más que corras, que huyas, que cubras La huella de mis besos tendrás en la cara Llegarán otros besos que tapen los míos Más soledad los míos, más soledad los míos Llegarán otros besos que tapen los míos Más soledad por ellos, los míos lucirán Y hasta cuando en la tierra otra tierra te tapen Allí estarán mis besos pegados siempre a ti Llegarán otros besos que tapen los míos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo no quiero ser de las que dicen Te recuerdo pero soy Yo no quiero ser de las que sufren Por tu ausencia pero soy Y no me da vergüenza que tu sepas que te quiero vida Porque es mi amor tan grande Que donde quiera que tu vayas Mi amor te seguirá a ti Tú estarás con otra y me verás Reír a mi, yo sé que sí, lo sé Oirás palabras que yo siempre te decía a ti Yo sé que sí, lo sé Y si algún día quieres regresar No tardes tanto vida Déjame enseñarte Que si alguien te ha querido Y por siempre te ha de amar Esa soy yo No tardes tanto vida No tardes tanto vida No tardes tanto vida No tardes tanto vida